Y es porque, perfecto, adelante, pero de ahí, de que tengo que indemnizarlas y la voto, tengo que pagarle el décil, tengo que pagarle... Que te demandan por absolutamente todo. Una empleada doméstica puede, si yo fuera presidente, o sea, yo era el poder para hacerle, señores, a partir de ahora las empleadas domésticas pueden ser despedidas en cualquier momento, sin ninguna indemnización de absolutamente nada. Porque son, eso, empleadas domésticas, no trabajan en una empresa, trabajan en una casa, y en una casa el sueldo de una empleada doméstica viene del sueldo y el salario de esas personas. Entonces no puedes, no se les puede exigir igual que Molinera Nacional, por favor, no es lo mismo, no sean tan idiotas, o sea, hay que pensar un poquito, señores, en los competentes. No puedes decirle a una persona que cobra su décimo para alimentar a su familia y tiene que ir, así como está, directito al bolsillo de la empleada doméstica. No, porque es una casa, no es una empresa, es una casa, es una casa. Esa casa no vende artículos, esa casa no tiene un fin comercial, esa casa no es una empresa, están retrasados. Esa es una casa donde vive papá, mamá, hijos, y que necesitan y han empleado a una persona para que les ayude con los caseros domésticos, para que la mamá pueda trabajar. Correcto. ¿Ya? Para que la mamá pueda trabajar. No es justo que ahora que lo que gana lo tienen que desembolsar todo para pagar una empleada doméstica. Es de la casa, es una portadora especial, es decir, no puede gozar con los mismos derechos de una persona que trabaja en un banco. Es lógico.